Agregan un nivel de incertidumbre a la situación de seguridad en la República Dominicana. El sector empresarial e industrial dominicano no escapa al desasosiego generalizado que provoca el aumento de los hechos de criminalidad. Esto pese a que aseguran, el flagelo no afecta a la inversión como otros factores externos que han golpeado a la economía dominicana. El clima de negocio de la República Dominicana es propicio a pesar de esas adversidades y eso lo muestra que la economía sigue creciendo y se siguen generando inversiones. En relieve una situación que durante mucho tiempo se ha venido acumulando. Nosotros lo que esperamos en estos momentos es una respuesta clara y oportuna de las autoridades sobre todo que sienten precedentes y no se sigan repitiendo. Tanto desde la Asociación de Industrias de la República Dominicana como desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, urgen la aplicación de la reforma policial. De hecho, desde la misma institución esto es lo que se debe promover porque definitivamente es una institución que necesita mostrar más confianza a la ciudadanía. Quitarnos el enfoque en que continúe la reforma de la Policía Nacional es un tema pendiente hace bastante tiempo y ojalá podamos avanzar para tener una Policía Nacional más acorde a estos tiempos. Ante los últimos hechos de violencia y criminalidad, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, quien reconoce el incremento de los casos, llamó a la población a tener paciencia asegurando que junto a la Policía trabajan para dar respuesta al menor tiempo posible. Marguerite Ramírez, RNINI